Son las dos de la mañana y todavía te escribo Mi mente te extraña y recuerdo contigo Cuando me llamabas todos los domingos Y sabiendo que te amaba, jugabas conmigo No era tan difícil explicar las cosas Dice que querías oro cuando buscabas rosas No me importa si lloro, ya tengo todo en contra Por ti la cuenta borro y empezamos otra Y dime, ¿qué te parece? Siempre acabamos las maletas y pa' vivir Buscamos otro planeta, de paso el fin Llegar a la discoteca y armar así Una peli completa donde yo sea tu príncipe Y tú mi cenicienta donde me despierte junto a ti Después de una siesta donde lo de ser feliz No tenga receta y cada cicatriz Tenga su historieta, esto del amor